Fortuna Vinta parte 1. De Benito Copyright Red Galdese. Audiolibro 5 de 40. Basamento de ellas es mucho mese bajo que el suelo de la plaza, tienen una altura imponente y una estribaciene formidable, a modo de fortaleza. El piso en que el tal Viva era cuarto por la plaza y por la cabas Copyright Timo. No existen en Madrid alturas mayores, y para vencer aquella será forzoso a pechugar con 120 escalones, todos de piedra, como de capricido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. El ser todas de piedra, desde la cava hasta las bordillas, da a las escaleras de aquellas casas un aspecto algubre y monumental, como de castillo de leyendas, y estupi más menos no pueda olvidar esta circunstancia que le ha cae interesante en cierto modo, pues no es lo mismo subir a su casa por una escalera como las del escordial, que subir por viles pelda más menos os de palo, como cada hijo de vecino. El orgullo de trepar por aquellas gastadas berro que más menos as no exclua lo fatigoso del tensito, por lo que mi amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo. El due más menos o de una zapatera de la plaza, llamado Dmasot Trujillo, le permita entrar por su tienda, cuyo ortulo era el ramo de azucenas. Ten a puerta para la escalera de la cava, y usando esta puerta plicido se ahorraba 30 escalones. El domicilio del hablador era un misterio para todo el mundo, pues nadie había ido nunca a verle, por la sencilla racene de que de plicido no estaba en su casa sino cuando dormía. Jamé se había tenido enfermedad que le impidiera salir durante el da. Era el hombre meso sano del mundo. Pero la vejez no habla de desmentirse, y un día de diciembre del fue notada la falta del grande hombre en los gréculos a donde sola ir. Pronto corrió la voz de que estaba malo, y cuantos le conocan sintieron vipsimo intercopyrightese por copyrightele. Muchos dependientes de tiendas se lanzaron por aquellos escalones de piedra en busca de noticias del simptico enfermo, que padeca de un reuma agudo en la pierna derecha. Barbarita le manda enseguida su un copyright dico, y no satisfecha con esto, ordena a Juanito que fuese a visitarle, lo que el delfene hizo de muy buen grado. Y sale a relucir a Q, la visita del delfene al anciano servidor y amigo de su casa, porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habrá escrito. Se hubiera escrito otra, esos, porque por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela. Pero esta no. Juanito reconocía el mero en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allá, se haba de entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Pregunta a dos mujeres que pelaban gallinas y pollos, y le contestaron, se más menos alando una mampara, que aquella era la entrada de la escalera del portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y entonces se explicó Juanito por que Copyright llevaba muchos das estúpimas menos, pegadas a las botas, plumas de diferentes aves. Las coga al salir, como las haba cogido Copyright Tele, por mese cuidado que tuvo de evitar al paso los sitios en que haba plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomas de aquellos pobres animales, que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola como un sarcasmo de su msero destino. A la izquierda de la entrada vio el delfene cajones llenos de huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene el mites, y sacrifica a su apetito no solo las presentes sino las futuras generaciones gallinceas. A la derecha, en la prolongación de aquella cuadra albrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorca los pescuezos con esa presteza y don aire que da el vito, y apenas soltaba una óptima y la entregaba agonizante a las desplumadoras, coga otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes haba por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las camas menos as, sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire, y aún allá, los infelices presos se daban de picotazos por aquello de si sacaste me ese pico que yo, si ahora me toca, sacar todo el pescuezo. Habiendo apreciado este espectculo poco grato, el olor de corral que hallaba, y el ruido de alas, picotazos y cacareo de tanta pctima, Juanito la emprendí con los famosos peldamas menosos de granito, negros ya y gastados. Efectivamente, parecaba su vida a un castillo o prisión de estado. El paramento era de frica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones o heces o tontas. Por la parte mese próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, mira hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pens no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó, una mujer bonita, joven, alta, parecá estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber que Copitaitele demonios suba a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenapa más menos suelo azul claro por la cabeza y un mantene sobre los hombros, y en el momento de ver al delfene, se infla con Copitaitele, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrilemas menosas del pueblo se agasajan dentro del mantene, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, dijo Copitaitele no le ganas de tomarse confianzas con ella. ¿Euro vive a cuero? le pregunté Euro el señor de estupi más menos. ¿Euro de? ¿Plicido? En lo mes el timo de arriba Euro contesta la joven, dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pens. ¿Agrados sales para que te vea el pie? Buena bota, pensando esto, advirtí que la muchacha sacaba del mantene una mano con mi ten encarnado y que se la llevaba a la boca. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos de decir. ¿Euro cupopidaite come usted, criatura? ¿Euro no lo ve usted? Euro repli mostrándoselo Euro nuevo. Euro nuevo crudo. Con mucho don aire, la muchacha se lleva la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. Euro no scopidaite no puede usted comer esas babas crudas Euro dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversaciene. Euro mejor que guisadas. ¿Quiere usted? Euro repliqué ya ofreciendo al delfene lo que en el cascarenne quedaba. Por entre los dedos de la chica se escurran aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta. Pero no. Le repugnaban los huevos crudos. Euro no, gracias. Ella entonces se lo acabó de sorber, y arrojé el cascarenne, que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba limpindose los dedos con el pa más menos suelo, y Juanito discurriendo por donde pegar a la hebra, cuando sona bajo una voz terrible que dijo. Fortuna. Entonces la chica se inclina en el pasamanos y soltó un gia boy con chillido tan penetrante que Juanito cree y se le desgarraba el mpano. El gia principalmente son como la vibración y agutzima de una hoja de acero al deslizarse sobre otra. Y al soltar aquel sonido, digno canto de tal ave, la moza se arrojé con tanta presteza por las escaleras abajo, que parecá rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oa el ruido de su ropa azotando los peldamas menosos de piedra y creí que se mataba. Todo quedó al fin en silencio, y de nuevo emprendí el joven su ascensión epenosa. En la escalera no volví a encontrar a nadie, ni una mosca siquiera, ni oíme ese ruido que el de sus propios pasos. Cuando estupi más menos le vio entrar sintitanta alegrá, que a punto estuvo de ponerse bueno instantaneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama sino en un sillene, porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuerpo no se vea porque estaba aliado como las momias, y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubra su cabeza, orejas inclusive, el gorro negro de punto que usaba dentro de la iglesia. Mese que los dolores reúnticos molestaba al enfermo el no tener con Kiko Piraite ni hablar, pues la mujer que le serva, una taldo más menos abragida, patrona o ama de llaves, era muy displicente y de pocas palabras. No posea estupi más menos ningún libro, pues no necesitaba de ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad y sus textos las palabras calentitas de los vivos. Su ciencia era su fe religiosa, y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilogios, pues todas las oraciones las haba de memoria. Lo impreso era para Kiko Piraitele en Sica, garabatos que no sirven de nada. Uno de los hombres que menos admiraba Plexido era Gutenberg. Pero el aburrimiento de su enfermedad le hizo desear la compa más menos a de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros. Busca por aquí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa. Por fin, en polvoriento Arquene hallado más menos abragida un mamotreto perteneciente a un exclaustrado que mora en la misma casa al porela más menos o... Abrió lo estupi más menos con respeto, y Kiko Piraite era... Él tomó un copyright cimo del boletene eclesiástico de la dicesis de Lugo. A Prechut, pues, con aquello, pues no haba otra cosa. Y se lo atiztodo, de cabo a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las slavas en voz baja a estilo de rezo. Ningene tropiezo le detena en su lectura, pues cuando le salá al encuentro un latene largo y oscuro, le meta el diente sin vacilar. Las pastorales, sinodales, bulas y de mese entretenidas cosas que el libro traa, fueron el nico remedio de su soledad triste, y lo mejor del caso es que llega a tomar el gusto a majar tan desabrido, y algunos brúgrafos se los echaba al coleto dos veces, masticando las palabras con una sonrisa, que a cualquier observador mal enterado le habrá hecho creer que el tomazo era de Paul de Koch. Es cosa muy buena dijo estupi más menos, guardando el libro al ver que Juanito se rea. Y estaba tan agradecido a la visita del delfene, que no ha camese que mirarle recrendose en su guapeza, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido veinte veces hijo suyo, no le habrá contemplado con mes y amor. Vale palmadas en la rodilla, y le interrogaba prolijamente por todos los de la familia, desde Barbarita, que era el mero uno, hasta el gato. El delfene, desputo Piraite se de satisfacer la curiosidad de su amigo, Zole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa en que estaba. Buena gente euro respondí estupi más menos euro. Zlo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches. La finca pertenece al señor de Moreno Isla, y puede que se la administre yo desde el a más menos o que viene. Zero él le lo desea. Ya me hablé de ello tú man, y he respondido que estoy a sus ridenes, buena finca. Con un cimiento de pedernal que es una gloria, escalera de piedra, ya habrése visto. Es lo que es un poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres acortar treinta escalones, entras por el ramo de azucenas, la zapatera que esté en la plaza. ¿Conoces a Tmasot Trujillo? Y si no le conoces, con decir. Voy a ver a Plexigote dejar pasar. Estupi más menos seguía en Mese de una semana sin salir de casa, y el del Fene iba todos los das a verle todos los das. Con lo que estaba mi hombre Mese contento que unas pascuas, pero en vez de entrar por la zapatera, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el establecimiento de huevos de la cava. If, pede, pasados algunos das, cuando ya estupi más menos andaba por a, restablecido aunque algo cojo, Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mamas menos as que le desagradaron. Observé que el del Fene, cuya edad se aproximaba a los veinticinco a más menos os, tenahoras de infantil alegraizas de tristeza y recogimientos hombros. Y no pararon a cu, las novedades. La perspicacia de la madre creí descubrir un notable cambio en las costumbres y en las compa más menos as del joven fuera de casa, y lo descubrí con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje. Daba a la helle el tono arrastrado que la gente baja dala y consonante. Y se le habían pegado modismos pintorescos y expresiones groseras que a la man no le hagan maldita gracia. Habrá dado cualquier cosa por poder seguirle de noche y ver con Cucopida y casta de gente se juntaba. Que esta no era fina, a la lengua se conoca. Y lo que Barbarita no dudaba en calificar de encanallamiento, empezó a manifestarse en el vestido. El delfene se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete, mucha trencilla y pasamanera. Pónase por las noches el sombrerito pavero, que, a la verdad, le cae muy bien, y se peinaba con los mechones ahuecados sobre las sienes. Hundase presenta en la casa un sastre con facha de sacristene, que era de los que hacen ropa ajustada para toreros, chulos y matachines. Pero de más menos a Rubara no le dejó sacar la cinta de medir, y poco falta para que el pobre hombre fuera rodando por las escaleras. Es posible euro dijo a su ni más menos o. Sin disimular la ira euro, que se te antoje tan bicopida y teneponerte esos pantalones ajustados con los cuales las piernas de los hombres parecen zancas de zigun cuarto e más menos a. Y una vez roto el fuego, rompí las e más menos hora en acusaciones contra su hijo por aquellas maneras nuevas de hablar y de vestir. Cero el SRA, buscando medios de eludir la cuestiene. Pero la inflexible man le cortaba la retirada con preguntas contundentes. ¿A dónde iba por las noches? ¿Qué copyrightnes eran sus amigos? Responda copyrightele que los de siempre, lo cual no era verdad, pues salvo Villalonga, que sala con copyrightele muy puesto también copyrightene de capitacorte y pavero, los antiguos condiscpulos no aportaban ya por la casa. Y Barbarita citaba a Zalamero, a Pez, al chico de Tellera. ¿A cómo no hacer comparaciones? Zalamero, a los 27 a más menos os, era ya diputado y subsecretario de gobernaciene, y se deca que Rivero queradara Joaquinito Pez un gobierno de provincia. Gustavito Aca cada artículo de crítica y cada estudio sobre los orgenes de tal o cual cosa, que era una bendiciene, y en tanto copyrightele y Villalonga en que copyright pasaban el tiempo... En que copyright, en adquirir vitos ordinarios y en tratarse con funganos de coleta. A mayor abundamiento, en aquella copyright poca del se le desarrolla de tal modo a Delfena la aficiene a los toros, que no perda corrida, ni dejaba de ir al apartado ningén edad y a veces se plantaba en la dehesa. Do más menos a Rubara viva en la mayor intranquilidad, y cuando alguien le contaba que había visto a su dolo en compa más menos a de un individuo del arte del cuerno... Se suba a la parra y griega. Mira, Juan, creo que ti y yo vamos a perder las amistades. Como me traigas a casa a uno de esos tagarotes de calcene ajustado, chaqueta corta y botita de camas menos a Clara, te pego, shh, hago lo que no he hecho nunca, cojo una escoba y ambos al S de A. Júp, pitando, estos furores solan concluir con risas, besos, promesas de enmienda y reconciliaciones carimas menos osas, porque Juanito se pintaba solo para desenojar a su mam. Como supiera onda la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, Calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encarga estupimas menos que vigilase, y este lo hizo con muy buena voluntad yendole cuentos, dichos en voz baja y melodrantica. Anochecen en la pastelera del sobrino de Botene, en la calle de Cuchilleros, ¿sabe la se más menos hora? También copyrightene estaba el señor de Villalonga y otro que no conozco, un tipo as, Modir copyright. De estos de sombrero redondo y capa con esclavina ribeteada. Lo mismo puede pasar por un randa que por un se más menos horito disfrazado. Euro mujeres. Euro pregunt con ansiedad barbarita. Euro dos, se más menos hora, dos euro dijo Cucido corroborando con igual mero de dedos muy estirados lo que la voz denunciaba euro. No les pude ver las estampas. Eran de estas de mantene pardo, delantal azul, buena bota y pa más menos suelo a la cabeza, en fin, un par de reses muy bravas. A la semana siguiente, otra de la ciene. Se más menos hora, se más menos hora. Euro copyright. Euro ayer y anteayer entre el ni más menos o en una tienda de la Concepción Ejernima, donde venden filigranas y corales de los que usan las amas de Kera, euro y Q copyright. Euro que pasa ayer, largas horas de la tarde y de la noche. Los copyright por Pepe Vallejo, el de la cordelera de enfrente, a quien he encargado que es copyright con mucho ojo. Euro tienda de filigranas y de corales. Euros, se más menos hora. Una de estas plateras de punta pico copyright, que todo lo que tienen no vale seis duros. No la conozco. Se ha puesto hace poco. Pero yo me enterar copyright. Aspecto de pobreza. Se entra por una puerta vidriera que también copyright n es entrada del portal, y en el vidrio han puesto un letrero que dice. Especialidad en regalos para amas, antes estaba allí, un relojero llamado Bravo, que murí de miserere. De pronto los cuentos de estupimas menos cesaron. A Barbarita todo se le vuelve a preguntar y me se preguntar, y el dichoso hablador no sabe nada. Y cuidado que tengan copyright rito la discreciene de aquel hombre, porque era el mayor de los sacrificios. Para copyright le equivale a cortarse la lengua el tener que decir. No es copyright nada, absolutamente nada. A veces pareca que sus insignificantes e inseguras revelaciones queran ocultar la verdad antes que esclarecerla. Pues nada, se más menos hora. He visto a Juanito en un simene, solo, por la puerta del sol, digo, por la plaza del gel, iba con Villalonga, se rean mucho los dos, de algo que le saca gracia. Y todas las denuncias eran como estas, bobadas, subterfugios, evasivas, una de dos. O estupimas menos no sabe nada, o si sabe no quiera decirlo por no disgustar a la se más menos hora. Diez meses pasaron de esta manera, barbarita interrogando a estupimas menos, y este no queriendo o no teniendo cupopidaid responder, hasta que allí por mayo del, Juanito empezó a abandonar aquellos mismos vitos groseros que tanto disgustaban a su madre. Esta, que lo observaba atensimamente, nos los tomas del lento y feliz cambio en multitud de accidentes de la vida del joven. Kuntó se regocijaba la se más menos hora con esto, no hay para cupopidaid decirlo. Y aunque todo ello era inexplicable llegó un momento en que barbarita dejó de ser curiosa, y no le importaba nada ignorar los desbaros de su hijo con tal que se reformase. Lentamente, pues, recobraba el delfene su personalidad normal. Despucopidaítese de una noche que entró tarde y muy sofocado, y tuvo cefalalgia y mitos, la mudanza parecimes y acentuada. La mamá me entrevea en aquella ignorada vagina de la existencia de su heredero, amores un tanto libertinos, orgás de mal gusto, brumas y rimas menos asquícese. Pero todo lo perdonaba, todo, todito, con tal que aquel trastorno pasase, como pasan las indispensables crisis de las edades. Es un sarampiene de que no se libra ningiene muchacho de estos tiempos euro de caeuro. Ya sale el mod de Copidaitele, y Dios quiera que salga en bien. No también Copidaitele que el delfene se preocupaba mucho de ciertos recados o esquelitas que a la casa traen para Copidaitele, mostrándose mese bien temeroso de recibir los que deseoso de ellos. A menudo daba a los criados orden de que le negaran y de que no se admitiera carta ni recado. Estaba algo inquieto, y su man se dijo gozosa. Persecucione tenemos. Pero Copidaitele parece querer cortar toda clase de comunicaciones. Esto va bien. Hablando de esto con su marido, de Baldomero, en quien lo progresista no quitaba lo autoritario, emblema de los tiempos, propuso un plan defensivo que merecía la aprobación de ella. Mira, hija, lo mejor es que yo hable hoy mismo con el gobernador, que es amigo nuestro. Nos mandará cuna pareja de orden público, y en cuanto llegue hombre o mujer de malas trazas con papel o recadito, me lo trincan, y al saladero de cabeza. Mejor que este plan era el que se le haga ocurrido a las más menos hora. Tenán tomada casa en plencia para pasar la temporada de verano, fijando la fecha de la marcha para el o el de julio. Pero Barbarita, con aquella seguridad del talento superior que en un punto inicia y ejecuta las resoluciones salvadoras, se encarcon Juanito, y de buenas a primeras le dijo, mamas menos a na mismo nos vamos a plencia. Y al decirlo se fije en la cara que puso. Lo primero que exprese el del fene fue alegrá. Despu copyright es ese que pensativo. Pero deme usted dos o tres das. Tengo que arreglar varios asuntos. Euro cu copyright asuntos tienes, hijo. Nsica, nsica. Y en caso de que tengas alguno, que copyright teme, vale mese que lo dejes como est. Dicho y hecho. Padres e hijos salieron para el norte el da de San Pedro. Barbarita ira muy contenta, juzgndose ya vencedora, y se deca por el camino. Ahora le voy a poner a mi pollo una calza para que no se me escapens. Instalronse en su residencia de verano, que era como un palacio, y no hay palabras con cu copyright. Ponderar lo contentos y saludables que todos estaban. El del fene, que fue desmejoradillo, no tardé en reponerse, recobrando su buen color, su palabra jovial y la plenitud de sus carnes. La mam se la ten aguardada. Esperaba ocasione propicia, y en cuanto estallexupo acometer la empresa aquella de la calza, como personalista y conocedora de las mamas menos as de la bequeera preciso aprisionar. Dios la ayudaba sin duda, porque el pollo no pareca muy dispuesto a la resistencia. Pues euro dijo ella, despucopiraitese de una conversaciene preparada con gracia euro. Es preciso que te cases. Ya te tengo la mujer buscada. Eres un chiquillo, y a ti hay que tritelo todo hecho. Cucopiraitse de ti el da en que yo te falte. Por eso quiero dejarte en buenas manos, no te ras, no. Es la verdad, yo tengo que cuidar de todo, lo mismo de pegarte el botene que se te acabó, que de elegirte la que ha de ser compa más menos era de toda tu vida, la que te ha de mimar cuando yo me muera. ¿A ti te cabe en la cabeza que pueda yo proponerte nada que no te convenga? No. Pues a callar, y pon tu porvenir en mis manos. Nos copirait, cu copirait instinto tenemos las madres, algunas quiero decir. En ciertos casos no nos equivocamos. Somos infalibles como el papa. La esposa que Barbarita propona a su hijo era Jacinta, su prima, la tercera de las hijas de Gumersindo Arnaiz. Y cu copirait casualidad. Al da siguiente de la conferencia citada, llegaban a Plencia y se instalaban en una casita modesta, Gumersindo e Isabel Cordero con toda su caterua menuda. Candelaria no sala de Madrid, y Benigna ha baído a Laredo. Juan no dijo que es, ni que no. Limitóse a responder por fórmula que lo pensará. Pero una voz de su alma le declaraba que aquella gran mujer y madre ten a tratos con el Espíritu Santo, y que su proyecto era un verdadero caso de infalibilidad. Porque Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, carimas menos osa y además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sacene de su alma o el punto en que tocan a enamorarse y enamorar. Barbarita queda mucho a todas sus sobrinas. Pero a Jacinta la adoraba. Tenala casi siempre consigo y derramaba sobre ella mil atenciones y miramientos, sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, pudiera sospechar que la criaba para no era. Toda la parentela supone que los se más menos ores de Santa Cruz ten han puesta sus miras en alguna de las chicas de casa, mu más menos oz, de casa Trujillo o de otra familia rica y titulada. Pero Barbarita no pensaba en tal cosa. Cuando revel sus planes a De Baldomero, este sintió regocijo, pues también Copyright N a Copyright L se le había ocurrido lo mismo. Ya dije que el del Fene prometí pensarlo. Mas esto significaba sin duda la necesidad que todos sentimos de no aparecer sin voluntad propia en los casos graves. En otros Copyright Raminos, su amor propio, que le gobernaba mese que la conciencia, le exigía, ya que no una elección libre, el simulacro de ella. Por eso Juanito no slolo de K, sino que pareca como que pensaba, y Copyright N 12 a pasear solo por aquellos P más menos Ascales, y Sengá más menos Abas, mismo dici Copyright N 12. Cu Copyright pensativo estoy. Porque estas cosas son muy serias, vaya. Y hay que revolverlas mucho en el magene. Lo que a K el muy farsante era saborear de antemano lo que se le aproximaba y ver de Cu Copyright manera de K a su madre con el aire mese grave y filosfico del mundo. Man, he meditado profundísimamente sobre este problema, pesando con es que pulo las ventajas y los inconvenientes, y la verdad, aunque el caso tiene sus meses y sus menos, a K, me tiene usted dispuesto a complacerla. Todo esto era comedia, y querer echarse las de hombre reflexivo. Su madre había recobrado sobre Copyright N 12 aquel ascendiente on modo que tuvo antes de las trapisondas que apuntadas quedan, y como el hijo prudigo a quien los reveses hacen ver junto le da más menos a el obrar y pensar por cuenta propia, descansaba de sus funestas aventuras pensando y obrando con la cabeza y la voluntad de su madre. Lo peor del caso era que nunca le había pasado por las mientes casarse con Jacinta, a quien siempre mirmese como hermana que como prima. Siendo ambos de muy corta edad, ella ten a una más menos hoy meses menos que Copyright N 12, habán dormido juntos, y habán derramado grimas y acusdos mutuamente por haber secuestrado Copyright N 12 las mumas menos secas de ella, y haber ella arrojado a la lumbre, para que se derritieran, los soldaditos de Copyright N 12. Juan la Carrabiar, descompónico Pirait N 12 la casa de mumas menos secas, anda. Y Jacinta se vengaba arrojando en su bar de más menos o de agua los caballos de Juan para que se ahogaran, anda. Por un rey mago, negro por meses se más menos as, hubo unos dramas que acabaron en le más menos a por partida doble, es decir, que Barbarita azotaba alternadamente uno y otro par de nalgas como el que toca los cimbales. Y todo porque Jacinta le había cortado la cola al camello del rey negro. Cola de cerda, no vayan a creer, envidiosa. Acusn, ya tenán ambos la edad en que un misterioso respeto les prohíba darse besos, y se trataban con Vivo Cari más menos o fraternal. Jacinta iba todos los martes y viernes a pasar el da entero en casa de Barbarita, y esta no tená inconveniente en dejar solos largos ratos a su hijo y a su sobrina. Porque si cada cualens, tená el desarrollo moral que era propio de sus veinte a más menos os, uno frente a otro continuaban en la edad del pavo, muy lejos de sospechar que su destino les aproximara cuando menos lo pensasen. El paso de esta situación fraternada a la de amantes no le pareca al joven Santa Cruz Cosafzil. 0 L, que tan atrevido era lejos del hogar paterno, sentase acobardado delante de aquella flor criada en su propia casa, y tená por imposible que las cunitas de Andos, reunidas, se convirtieran en glamo. Mas para todo hay remedio menos para la muerte, y Juanito vio con asombro, a poco de intentar la metamorfosis, que las dificultades se deslean como la sal en el agua. Que lo que a Copiraitele le pareca monta más menos a era como la palma de la mano, y que el tensito de la fraternidad al enamoramiento se haca como una seda. La primita, a Cicopiraidndose Tambicopiraitele la sorprendida en los primeros momentos y aún la vergonzosa, dijo Tambicopiraitele que aquello deba pensarse. Hay motivos para creer que Barbarita se lo ha hecho pensar ya. Sea lo que quiera, ello es que a los cuatro das de romperse el hielo ya no ha vaquénse más menos harles nada de noviazugo. Creeráse que no habán hecho en su vida otra cosa mese que estar picoteando todo el santo da. El paese y el ambiente eran propicios a esta vida nueva. Rocas formidables, olas, playa con caracólitos, praderas verdes, setos, callejas llenas de arbustos, helechos silquines, veredas cuyo Copiraite camino no se sabá, caseros rasticos que al caer de la tarde despedan de sus abollados techos o maderas azules, celajes grises, rayos de sol dorando la arena, velas de pescadores cruzando la inmensidad del mar, ya azul, ya verdoso, terso un da, otro aborregado, un vapor en el horizonte tiznando el cielo con su humo, un aguacero en la monta más menos hay otros accidentes de aquel admirable fondo poco piráctico, favorecan a los amantes, dándoles cada momento un ejemplo nuevo para aquella gran ley de la naturaleza que estaban cumpliendo. Jacinta era de estatura mediana, con mese gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. Su tez fincima y sus ojos que despedan alegra y sentimiento componan un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión evarietcima que se va a poner en Copiraitele. La estrechez relativa en que viva la numerosa familia de Arnaiz, no le permita variar sus galas. Pero se va a triunfar del amaneamiento con el arte, y cualquier perifolio anunciaba en ella una mujer que, si lo que era, estaba llamada a ser elegantsima. Luego veremos. Por su talla delicado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor, y que se ajan pronto, en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. Barbarita, que la ha vacriado, conoca bien sus notables prendas morales, los tesoros de su corazón y amante, que pagaba siempre con creces el cari más menos o que se le tená, y por todo esto se enorgulleca de su eleccione. Hasta que ciertas tenacidades de carácter que en la ni más menos se ceran un defecto, agravanle cuando Jacinta fue mujer porque no es bueno que las hembras sean todas miel, y conviene que guarden una reserva de energa para ciertas ocasiones difíciles. La noticia del matrimonio de Juanito cae en la familia Arnaiz como una bomba que revienta y esparce, no desastres y muertes, sino esperanza y dichas. Porque hay que tener en cuenta que el del Fene, por su fortuna, por sus prendas, por su talento, era considerado como un ser bajado del cielo. Gummer Sindo Arnaiz no Audiolibro generado por Leer con los O2 Proぐien O2 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 O0